¡Dios mío! ¡Esto se me llenó de telaraña! ¡Escóndeme! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sammy? Un tipo viene buscando a mí y me va a matar. ¿Qué? Está bien enfogonado conmigo, me va a matar. ¡Tápame, tápame, que no me vea! ¡Ay, buena! ¿Dónde está? ¡Ay, qué, espérate! ¿Has visto a Sammy? ¡Ay, Dios mío, pero no me tiene que gritar! ¿Qué pasa? ¡Has visto a Sammy! ¡No! ¡No! Esta barra tiene una peste. ¡Janca! Si no te gusta, ¡Janca! Tiene cara de un tipo que yo conozco. ¡Ya! ¡Ya! ¡Diablo, Betty! ¡Ya! ¡Diablo, Betty! ¡Tú me has salvado la vida! ¡Tú me has salvado la vida! ¡Gracias, Betty! ¡Ves! ¡Bésame, bésame! ¡Bésame los conden! ¡Diablo, tú me has salvado la vida! ¿Viste? Ese tipo me iba a matar, ¿sabes? ¡Ay! Después están diciendo que tú no eres de los men, que a qué te metes es lo que no te importa y como quiera, aquí está Betty siempre tirándole la toalla, mano. Está bien, está bien, está bien. Mira, y el gesto de los men, la crisis de hoy, ¿cuál es? Porque siempre hay un jebolú. Pues mira, yo no sé cuál es la crisis. Mauricio fue el que llamó que viniera para casa y que pues estamos aquí. ¿Y cómo te llamó si no tienes celular? Oye, esa es buena. Esa es buena. No sé cómo me llamó, pero él fue el que llamó y que hay que esperar a que él llegue. Ay, Bile, ¿qué le pasará? ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, Carlos! ¡Adivina qué les traje! ¡Cupcakes! No, no les traje nada porque linda me tiene arrollado haciendo unas calabazas y las calabazas es que ella quiere para que ponerla a la oficina de ella. ¿Tú ves? Así que, ¿tú me quieres ayudar? Mira, Carlos. Nunca en la vida, jamás en la vida eterna tú me vas a mí picando una calabaza y haciéndole hoyitos y haciéndole narices y bocas. No, eso no es para mí, papá. Porque ustedes están actuando normal. Tú no puedes pretender andar por la vida por ahí caminando feliz con un dubi en la cabeza, Carlos, sin explicar. Oye, es verdad. ¿Por qué tú andas con un dubi? Bueno, lo que pasa es que linda tiene una fiesta, entonces para que no se me dañe el pelo me lo estoy acomodando para ir a la fiesta que tiene linda. ¿Y cuál es la crisis? Pues no sé, Mauricio, ¿por qué llamó? Tú sabes que, hablando de dubi, yo una vez salí con una jeva que siempre que salía con ella se ponía un dubi. Muchachos, yo me pegaba a ella y nunca se me iba la señal de celular. ¿No sabes que yo nunca te han dicho eso? ¡Ay, dígame dónde está Mauricio! ¿Dónde está Mauricio? ¡Nadie sabe dónde está! ¡Ay, por favor, no me digan que lo metieron preso de nuevo! ¡Por favor, dime que no! ¡Esta tiene una crisis, jactira! ¡Namaste! ¡Chupaste! ¿Qué? ¡Nadie sabe de Mauricio! Todavía no tenemos información, así que relájate que ya mismo nos enteramos. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces con esa pote, nene? ¡Ay, Dios mío! Un tipo allá afuera, en la calle, me vendió este chupote y me dijo a mí que esto florecía el amor. ¡Es como una poción de esas! ¡Es como una poción de amor! ¡Y funciona, funciona! ¡Ay, nena, déjame contarte algo de esta poción! ¡No sirve para nada esta basura! ¡Me la he estado echando todo el día y ni las moscas se me pegan! ¡Nada se me pega, nena! ¡Es como yo sigo echando y echando y nada, nada! Tú sabes que una vez a mí me dieron una poción de esas para conquistar a las mujeres, tú sabes, una poción de esas de amor y me la eché un día. Al otro día, me la tuve que quitar a las millas porque ese día que me la eché me miré en el espejo y yo me quería meter mano a mí mismo. ¡Sí! Pero yo veía a las mujeres y no quería salir, yo quería meter mi mano conmigo y después, ¿sabes lo que hice? ¡Me pegué cuernos a mí conmigo mismo! ¿Cómo? Todo el tiempo, ¿verdad? Estabas comiéndote tú mismo. ¿Eh? ¡No, no, no, no! Yo también le eché a Linda, yo me eché y la volví loca. ¿Qué? O sea, que ella se enamoró más de ti. No, le dio alergia. O sea, la volví loca, estuve estornudando, 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 ¿qué te haces? ¿Por qué 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 te haces? Y así sigue, muchachos, para bien a ver, ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! ¡Ay, Carlos! Sí. ¡Ay, Carlos! Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como león enjaulado. Me como lo que me tire. Sí, sí. Oye, y, by the way, el libro de Moraleja sigue siendo B-C-L. ¡Ay, qué bueno! Tengo una Moraleja que escribí para hoy. ¿De verdad? ¿La quieres escuchar? ¡Ah, claro! Óyete esto. Había una competencia de animalito a ver cuál se comía más hamburgues. Ok. Viene el conejo y solo se pudo comer 10 hamburgues. ¡Qué guasota! Sí, 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 sí. Vino un mono y solo se pudo comer 30 hamburgues. Vino un león mellado y cogió se comió 80 hamburgues y ganó y ganó y ganó Moraleja como mastique ese mellado. Mira, ¿cuál es la crisis? ¿Cuál es la crisis? La cosa es que Mauricio todavía no ha llegado y no sabemos nada de él y yo me acabo de comprar un pote que es de un pote que es para que florezca el amor y todas esas cosas así y no me ha funcionado para nada. Es una su porquería Ah, las doñitas saben cómo es subirte eso del amor que te entre el amor por la nariz y se ha hecho ahí cuando yo huelo ese olorcito hay yarnate a Ave María chacho me vuelvo loco y eso es guárdame eso ahí a la milla a mí no me importa el olor como huele yo no me importa como huele como huele yo me tiro el pecho y me lo como lo que sea a mí me gusta como huele linda me tienen chulao ¿te se han dado cuenta? Sí chulao mira, sabes que yo como que estoy hallada y me siento para el novio lo que pasa es que yo creo que a mí los hombres me ven y se intimidan un poco se intimidan claro porque imagínate o sea porque explica hello una mujer guapa de carne dura pellejo duro todo está duro guapa grande linda abusadora mano y como que se alejan porque se intimidan un poquito porque te ven bien abusadora me ven abusadora alta guapa y abusadora papá abusa conmigo mami restrélame contra el piso yo no le tengo miedo a nada fíjate yo soy como como el de Predator como Michael Myers el de Halloween a mí me tira el control y yo sigo para encima para encima para encima para encima sin parar mira esto es sencillo conviérteme en mango para nacer de una flor madurar en el palo gotearme y morir en el piso podrido o mejor aún conviérteme en un gatón para que venga un gato y me coma o si no morir por una ratonera que me espachuje sencillito te lo voy a dejar conviérteme en gandul para que mi infancia sea una vaina y después morir en todas las fiestas de navidad y dándome para abajo todo el mundo comiendo María Mauricio hoy estás hoy estás hijabeando alegría y felicidad por esos povos conseguí un trabajo bien bueno con la gente del autoexpreso le quitaron el contrato y me votaron estamos todos preocupados cuál es la crisis que sucede es que yo creo que a mí me han echado algo porque a mí todo me sale mal yo creo que a mí tienen que hacerme un despojo o algo así ¿sabes qué? Mauricio para serte sincero a ti no te han echado nada a quien se lo echaron fue a tu ex ¡ah! completamente innecesario fuera de lugar ¡qué talento! yo te odio tanto y tanto hermano que lo único que te deseo es que seas pasto crecido un pastizal y te metan el trimel y te corten desde los pies brother y te hagan cantito ¿tú sabes cuál es tu problema? ¿cuál es mi problema? ¿tú sabes cuál es tu problema? no, no, no te lo voy a decir pero primero a ver porque no sacamos espérate aquí se va a formar ¿tú sabes cuál es tu problema? que tú eres demasiado negativo ¡ah! ¿ah sí? ajá ¿pues tú sabes cuál es tu problema? dime cuál es mi problema que tú eres demasiado positivo ¿tú sabes qué? Mauricio tú nunca vas a poder ser como yo y tú nunca vas a poder ser como yo porque tú nunca vas a poder ser positivo y tú nunca y tú nunca vas a ser negativo brother ok tú no aguantarías ni un minuto siendo como yo tú no aguantarías ni 30 segundos siendo como yo porque una porquería pues mira papá ¿sabes qué? ¿sabes qué? vamos a hacer una apuesta vamos a hacer una apuesta vamos a hacer una apuesta a que tú no le puedes decir que sí a todo ok y a que tú no puedes decirle que no a todo ay Dios mío ¿qué dice eso? ¿qué dice eso? ¿qué dice eso? decir que no no mira que fácil ay decir que sí mira mira que fácil sí 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 uy 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 vamos a apostar vamos a apostar ok vamos a apostar el que pierda tiene que hacer todo lo que el otro le diga ok prepárate prepárate para ser mi esclavo papá uy 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 prepárate para ser mi perro papá una apuesta palabra de hombre palabra de hombre ya empezamos mira Mauricio hermanito ah ya acabaron los A ya acabaron los A claro ahorita Carlos esto es por lo que ve acá hermanito para hacer una pregunta ¿a ti te gusta hacer cuerno? ¿eh? recuerda recuerda con esto le arrepentas no puedes fallar sí ajá oye hoy hoy es día de cobro tú cobraste tú siempre cambias el cheque ¿a ti te molestaría enseñarme tu cartera? oh no no uy 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 deja ver mira esto aquí es como mil pesos tú 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 ¿tú quieres los mil pesos? Mierde No Pues gracias por el donativo Pero a ti te gustaría Devolverme esos chavos ¿Verdad? Si Gracias Pero ¿Tú quieres que te lo devuelva? ¡No! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien Esto es súper divertido, me gusta, me gusta, me gusta Sammy, Sammy ¿A ti te gustan las mujeres? ¡Ale! 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 ¡No! Oye, me gusta, me gusta, me gusta Fíjate, Mauricio Caramba, a mí Jugando con los rompen horas Se me rompió el guante Tú ¡Vaya! 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 ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Gracias! Mauricio ¿Te gustaría Ayudarme A terminar mi calabaza? ¡No! ¡No! Por Carlito yo lo hago Sí, claro que sí Ahí tienes Sí Ay, mamá Ayuda Ayuda a Carlito con tu calabacita Tú no me has dejado A Mauricio solo No Miren Ven a parar acá Háganlo ustedes Vamos Y no que yo descanso Yo quiero ver eso, dale Muy bien A ti no te da asco A ver A ver A ver A ver A ver No puedo Ok Mira, yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ok Mano Esta baja Necesita una Limpia ¿Tú me vas a dejar Trabajar solo? No 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 Estoy demasiado emocionado Y dice El juez No Pero Misi Sí Sí Dígame Disculpe, pero No sé Yo tengo entendido Que Mauricio Tuvo la suerte Que heredó Una fortuna Hoy Y yo creo Que él tiene chavos En el bolsillo Para pagarle Tú tienes chavos Para pagarle esa renta ¿Verdad, Mauricio? Sí No pensaba Decirme Lo que Sí O sea Que me mentiste Sí Esperen Ya juego Otras cosas Otras cosas Sammy Me compré Algo Para ti ¿Quieres verlo? Sí ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No Caramba Es que El tipo está confundido Tenemos Debemos darle otro break Vamos a darle un break Sí Ok Déjame ver Vamos a preguntarle Ok ¿Tú alguna vez Le fuiste fiel A ella? Ay 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 Contéstame No ¿Qué? Mirá ¿Sabes qué? Adiós 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 Yo creo que ya tienen que terminar esta puerta Se ven en corte, asumen, obten, asumen, ok Esto no se va a quedar así, brother Esto no se va a quedar así Esto no tiene... Carlos Pendejiménez Ya, 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 aguante, aguante, ya Carlos Pendejiménez, ¿se puede saber si terminaste mi calabaza? Baja la voz que hay una competencia Hay una competencia aquí Esto está bien difícil Subo la voz frente a quien sea y en donde sea ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que Mauricio y Sammy están en una competencia como es Atlon Y entonces, él todo el tiempo tiene que decir que sí Y él todo el tiempo tiene que decir que no Y si alguien hace lo contrario, pues va a ser esclavo del otro por el resto de la vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué ridículos son los hombres! ¡Ay, para matar! Mira, tú échate para allá y tú también Vamos, para afuera, vamos aquí Pajarito aquí ¿Es en serio? ¿Es en serio, Mauricio? Que tienes que decirle que sí a todo y tú que no a todo ¿Es en serio? Está mirando, está mirando Sí, me estoy derritiendo, voy a morir Mira Mira, antes de morir, tú quieres mucho a Linda Estoy esperando No Pero Mauricio me dijo que tú parecía un gremlin Sí Sí ¡Sí! 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 ¡Por favor, ya! ¡Esta apuesta está destruyendo los jets! ¡Por favor, tienes que pararlo! ¡Deténganlo ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hombre de la apuesta! Ok, vamos a acabarlo aquí ¡Pero yo no cedí! ¡Yo tampoco cedí! Ok ¡Yo no cedí! ¡No cedí! ¡Pues desen la mano! ¡Terminamos la apuesta! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡En este instante! ¡En este instante! ¡Ni un segundo más! ¡Ni un segundo menos! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ahora sí ha visto mi ubicación! 30 segundos más ¡Está aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!